Se fue el tercer punto de la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ganó Malvin, que de esta forma acortó la diferencia. Un conjunto de Malvin que, a lo largo de los primeros 30 minutos, por momentos, padeció el juego porque a Guadalupe lo sacó de su línea, porque fue importante lo de Thornton, un jugador fundamental para el conjunto rojiverde. También lo que hacía el mono Gauci de la conducción. Pero Malvin se metió en el juego. Dos triples de su barbiel terminaron siendo determinantes para que el playero, que perdía por 10, lograra dar vuelta al trámite del partido, ingresar al último cuarto un punto por encima de su rival. Más allá de las reacciones que intentó el conjunto rojiverde, fue muy importante. Nuevamente, el trabajo de Blair, también lo que hizo Millsap. Dos extranjeros que se involucraron mucho más en la ofensiva de un Malvin que encontraba en su defensa el arma fundamental como para poder sacar la diferencia. Lo latido fue fundamental. Y también el trabajo de Santizo, que entró y le robó muchos minutos al jugador Marco Cabot. De hecho, el conductor de Malvin en la victoria terminó siendo el juvenil oriundo de la institución. Ganó Malvin por una diferencia, si se quiere mentirosa para lo que había sido el trámite del partido, pero el playero ahora nuevamente está en la serie. Gana Guadalupe 2 a 1. El viernes va el cuarto punto de la final de la Liga Uruguaya de Baja.